¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Ganó el Chivas, mis amigos, y cerró muchas bocas de críticas. En un duelo muy hablado y criticado por las pequeñas fallas que tuvo el Chivas, ahora demostró que el nivel de las ligas mexicanas está más allá de comentarios con dolor. Los Chivas anotaron dos goles tempranos en el estadio Azteca, dos goles que estuvieron a cargo de Kade Cowell y el mexicano Ricardo Marín, en los minutos 2 y 13 de este encuentro. Por tanto, el América tendrá que enfrentar en los cuartos de final al ganador que deje el cruce entre el alajuelense de Costa Rica y el New England, que tiene una amplia ventaja de cuatro goles. Y bueno, mis amigos, aunque el Chivas no pasó a la siguiente etapa, pero cayó muchas bocas de aquellos que decían que era imposible ganar al América. A pesar de esto, nosotros celebramos cada logro de nuestros aztecas. Escuchemos esta reacción. ...hizo largo el América tratando de tener el balón para ir al frente en los primeros instantes del partido azul. Ya lo habíamos comentado en la previa, América juega muy bien a la contra y esa lo está jugando. Acá viene el conejo Briciola, buen servicio. El balón que pasa, el balón que se va y el saque de manos para la Chivas. Hasta 50 mil pesos con Pickwin puedes usar en apuestas deportivas. ¡Ah, caray! ¡Qué disparo del oso! ¡Qué disparo del oso! ¡Se sigue moviendo la portería! Estuvo cerca Chivas de hacer el primero. Viene la respuesta, viene la respuesta. ¡Ahí hay una falta! De buscar a Marín, pero esta jugada fue muy buena. El oso le pega con todo, Raúl pega en el palo y después, bueno, en el contragolpe le hacen una falta. Ahí se púlveda. Le marca, se le encimó el chicote, ya no hay jugada. Viene el almozo, el almozo con un buen servicio. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Excelente remate! Y el balón para adentro de Cowell. ¡Con tercer! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Miren, una gran jugada, mi querido Yayo, por el sector derecho que se pierde un poquito ahí. El conejo se tarda, no sabe qué hacer. En ese momento hay un rebote. Aparece Musso con velocidad, le gana al chicote, tira un gran centro. Y Cowell aparece como centro delantero para tirar un cabezazo espectacular para abrir el marcador. Acá viene otra salida de Chivas. Cowell hace un pique ahí. Le van a tocar el balón. Marín va por el centro. Se lleva su marca. Toca el servicio. ¡Malagón! En una excelente salida. En otra llegada más de las Chivas que salieron. Una Red Cola bien fría. Red Cola, no te quedes con el antojo. Mónica Redondo, ¿qué te ha parecido el inicio, Mónica? Muy abierto, intenta interiorizar. Ha parecido un poco Diego Valdés. Qué bien la hace Fidalgo, qué bien la hace Fidalgo. Sigue, le pega por arriba. Ha sido mejor que el América. Pero por completo, ¿no? Ha sido en su pensamiento, en su intención, ha sido mucho mejor. ¡Oh, güey! La deja entrar para pegarle con la chueca. Que tiene el tiro de media distancia que sale bastante lejos. Te dejó. Aquí viene Diego Valdés, Diego Valdés, Diego Valdés. El remate que no llega. Parece una mano por ahí. Y empiezan los movimientos. El servicio es bueno. La que acaba de perder en la América. Allá en posición adelantada, aparentemente jugada, trabajada. El remate, gol. ¡Velacidad! Don Terzel, tienes el fútbol en tus manos. Marín la manda a guardar, Yayo. Bueno, increíble, ¿no? Ahora fue balón parado. Son jugadas divididas. Marín, que no es su fuerte más alto, lo del juego aéreo en esta ocasión. La colocó muy bien porque no era fácil. Está sobre la marca. Maragona, la recostada no llega. Es entre dos jugadores que hace que salta el remate. Ahora parece que América recupera a Juan por los costados. La tiene Diego Valdés. El servicio bueno para el chicote. El remate como viene. De aire la prende, pero para afuera. El balón, el servicio para Diego Valdés es muy bueno. Arranca Quiñones. Diego le puede pegar. ¡El disparo cerca! Un compañero, no, le pegó a gol. El balón va por un lado. El balón va por un lado. Aunque los de enfrente de nosotros ya festeja, Antonio. Sí, la ilusión óptica porque el balón nos pega en la pared de la portería. Y viene la llegada de América. Y viene América, y viene América. Henry va por el centro. El servicio alcanzó. Alcanzó a desviarlo allá, pero el balón se va. Tratando de encontrar a Henry. Qué buen cabezazo había metido Henry ahí. Y ahora viene América. Atención, atención, atención. El balón para Quiñones. ¡Gol! ¡El América! ¡Gol! ¡Autogol! ¡Autogol! ¡La mando a guardar! ¡Alan Mosso! ¡Con tercero! ¡Tienes el fútbol en tu mano! Bueno, irónicamente los tres goles que necesitaba Guadalajara Raúl ya los hizo. Lamentablemente este fue un autogol de Alan Mosso. Se termina equivocando, no solamente en el gol, anteriormente como ataca la pelota, en una jugada donde América, tal vez sin elaborar tanto, se hace con este gol, pero podría haber sido evitable. El balón que mete a Álvaro Fidalgo, gana el balón que mete a Álvaro Fidalgo. Tirado a portería, busca Sendeja que define de buena manera. El que se perdió el gol y tuvo una gran intervención fue Guale y el querido Yayo, pero esto ya se empata. Le pegó mucho el autogol. Amigos, es increíble la fuerza que le ponen nuestros jugadores del tri. Nunca desmeritemos el trabajo que se hace en cada liga y nuestros aztecas avanzan cada vez más. Sigamos escuchando. Chivas ya no tiene la misma intensidad. Me parece que la amonestación del Oso González condiciona a que no muerda tanto el conjunto de Chivas y ahí perdió ya el medio campo. Yayo. Sí, pero también esa línea de atrás adelantó metros y ya estaba la espalda muy abierta, ¿no? Y América ya empezó a aprovechar con esos cambios de juego cruzados y de ahí se genera este nuevo ataque. El Oso González tocó para Alan Monzo. Le sale a marcar Chicote. Buen servicio. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡De la Chivas! Aparece el piojo Alvarado con un cabezazo seco. Y bueno, ahora las Chivas se ponen adelante nuevamente. Con Tercel, tienes el fútbol en tus manos. ¡Qué partido, Yayo! Sí, sí, sí. ¡Qué partido y qué respuesta de Guadalajara de inmediato! Otra vez Mozo generando buenos centros, generando esa posibilidad. Y Alvarado que, bueno, cuando pisa el área también lo hace con propiedad. Creo que los interiores. Ahora te pregunto, ¿quién te ha gustado más? No, ya no te digo. Hay, hay empujones, hay de todo. Y vaya amarilla. La amarilla para Briseño que llegó, pegó y luego regresa. Y allá lo van a buscar. Y se calienta nuevamente. Y le dice, Fidalgo, ¿qué te pasa? ¿Puiste a golpear nada más? Y bueno, está a punto, a punto de llegar a los golpes. Ojalá se calmen y que no sea así. Ojalá le pintaron de amarilla a Briseño y empiezan a salir tarjetas, Toño. Sí, sí, llegó con, me parece, con la rodilla a la espalda el pollo Briseño. De esas típicas, ¿no? De central que va a hacerse sentir. Eso hizo estallar a los jugadores americanistas. Justo Lichnowski le dice eso a la banderado. Y bueno, se calentaron los ánimos. Cosa que al que menos le conviene es a Guadalajara, porque se pierde tiempo de lo poquísimo ya que le queda. Sí, mira. Y seguimos sin mucho juego efectivo. Ahí está la de Briseño, precisamente, sobre Diego Valdés. Camina amarilla para Ramón Juárez. La sede se cambió. ¡Se acaba! ¡Se acaba! El América, el América califica. Las Chivas ganan el partido. Y el América califica. Chivas está fuera. América sigue con Kaká Liga de Campeones. Así es. Como pudimos ver, ganaron el partido, pero eso no fue suficiente, amigos. Pero aquí celebramos cada logro que tenga el tri. No fue suficiente para que los rojiblacos pudieran concretar el milagro, mientras que los locales lograron avanzar a la siguiente ronda. Y bueno, amigos. Aquí celebramos todos los logros que pueda tener nuestro tri, ya que estaban en un gran avance en las ligas mexicanas, tanto en femenil como en fútbol de hombres. ¿Y ustedes qué piensan, amigos? ¿Cuáles son tus impresiones acerca de este encuentro? Házmelo saber en la cajita de comentarios, aquí en Virancito. ¡Suscríbete al canal!